Este es el debutante Jimmy Flores. El otro zaguero central es Miguel Ángel Villalta. El marcador derecho es Paolo de la Aza. Villalta. Flores. Es zurdo. La pelota ahora para... Flores. Juliano Portilla. La pelota otra vez para Jimmy Flores. Jan Ferrari. El rechazo de la defensa encuentra bien paradito a Jimmy Flores. Le sobra para recibir... Corta para Olvera. Va a meter el centro. El rechazo con golpe de cabeza. Aparicio en zona de rebote. Qué lindo. Y quien quiere aprovechar esto. Tardó mucho en descargar Morán. Ha recuperado Jimmy Flores. Debutante de 22 años, categoría 84. Flores. La tiene Jimmy Flores. Partido. Se juega a ritmo de Olvera. Gárate. Ha cortado Jimmy Flores. Ya hay bastante espacio, ¿no? Ya uno de los puntos ha retardado. Y dice, mira, que ese es el central, este... Debutante Flores. Se ha tirado para la zona izquierda. Otra vez va Cienciano. García abriendo en estos últimos minutos. Dado que Melgar ha cerrado defensa por la banda izquierda, ¿no? Primero se perifonea para pedirle a la gente que deje de tirar proyectiles. Si vuelve a caer otro proyectil, inmediatamente el árbitro... Flores. Fernández. Flores. Se durmió. El Tequi Bustamante. Se durmió ahí. Otro centro. Mosto. Aquí puede estar... A Miguel Ángel Villalta. Los hinchas de Gales. Observando... Saludando y observando... Estaba por aquí Sebastián Domínguez. Desde el fondo sale jugando el conjunto de definición en el Cusco. Jimmy Flores. Miguel Ángel Villalta. Estamos casi, casi en 35 minutos. Jimmy Flores. Una forma desordenada. Arriba la sacaba Jimmy Flores. En el fondo. Ya sale jugando. Cáceres. Estaba mirando el cuadro. Cusqueño. Sí, percibimos. Tanto no le afecta, digo, la altura. Dice que no hubo nada, Magallanes. ¿Tú qué viste, Romy? A mí me da ir. Melgar muy atenta, ¿no? Pereira está abriendo muy bien la parte defensiva. Sin problemas ahora Jimmy Flores. ¡Uy, se la regalaron a Zúñiga! No aprovechó Cristiano. Eduardo Garate. Otra vez Ceballos. El partido sobre los 38 minutos de la parte inicial está cero a cero. Este resultado no le conviene a ninguna. Confiar en Movistar. Por eso, cuando pienses en cobertura, piensa en Movistar. Acá veo la repetición. Aquí está la... Sí, no cabeció el balón en forma recta. Fue hacia abajo. De este empate, si es que se da, claro. Claro, al que más perjudica, bueno. Está esperando solo libre de marca por izquierda. Aquí Sassona. La pelota es para él. Aquí Sassona. ¡Se viene Belgar! No podía Zúñiga. Vamos a ver. Voy a buscar a Villalba. Villalba iba arriba con Jimmy Flores. No pudo Diego Bustamanga. Otra vez la quería buscar Villalba. Le ha ganado Jimmy Flores. Le va a quedar a Saulo Aponte. Aguantaba Aponte. Saulo Aponte. La individual de Aponte. Hasta ahí nomás llegó. Ha cortado bien Jimmy Flores. La rana huerta. Diego Bustamante. Marcó el pase Aponte. Ha cortado bien. Jimmy Flores. Uy, pico para buscarla. Saulo Aponte. Lo persigue Jimmy Flores. La aguanta Saulo Aponte. Ha recuperado bien sin falta. Jimmy Flores. Cristian Guevara. Arriba la quiere buscar. García Ramírez. Hasta ahí nomás. Ha cortado Jimmy Flores. Para la contra. La tiró arriba Rivera. Con buena técnica. La bajó ahora. Jimmy Flores. La rana. Pasar doy por la izquierda. Anticipó bien Jimmy Flores. La rana huerta. Se anima Flores a ir al ataque. Salió bien Flores. A ver si la encuentra. Mosto. www.movistar.com.p y manda mensajes de texto ilimitado de 11 de la noche a 7 de la mañana. Movistar. Lo vivimos en TMD. Por ahora gana Silenciano. 1 a 0. Jimmy Flores. Villamarín. Jugar con Diego Bustamante. Jimmy Flores. Con elegancia. Jimmy Flores. Este es el debutante Jimmy Flores. El otro zaguero central es Miguel Ángel Villalta. El marcador derecho es Paolo de la Aza. Villalta. Flores. Es zurdo. La pelota ahora para... Flores. Juliano Portilla. La pelota otra vez para Jimmy Flores. Jan Ferrari. El rechazo de la defensa. Encuentra bien paradito a Jimmy Flores. Le sobra para recibir. Corta para Olvera. Va a meter el centro. El rechazo con golpe de cabeza. Aparice en zona de rebote. Qué lindo. Y es que quiere aprovechar esto. Tardó mucho en descargar Morán. Ha recuperado Jimmy Flores. Debutante de 22 años. Categoría 84. Flores. La tiene Jimmy Flores. Partido. Se juega a ritmo de Olvera. Gárate. Ha cortado Jimmy Flores. Hay bastante espacio, ¿no? Ya uno de los puntos ha retardado. Y se mira que ese es el central, este debutante Flores. Se ha tirado para la zona izquierda. Otra vez va Cienciano. García abriendo en estos últimos minutos. Dado que Melgar ha cerrado defensa por la banda izquierda, ¿no? Primero se perifonea para pedirle a la gente que deje de tirar proyectiles. Y vuelve a caer otro proyectil. Inmediatamente el árbitro... Flores. Fernández. Flores. Carlos. Se durmió. El Tequi Bustamante. Se durmió ahí. Otro centro. Mosto. Aquí puede estar... A Miguel Ángel Villalta. Los hinchas de Gales. Observando... Saludando y observando... Estaba por aquí Sebastián Domínguez. Desde el fondo sale jugando el conjunto de la institución del Cusco. Jimmy Flores. Miguel Ángel Villalta. Estamos casi casi en 35 minutos. Jimmy Flores. Una forma desordenada. Arriba la sacaba Jimmy Flores. En el fondo. Ya sale jugando. Cáceres. Estaba mirando el cuadro. Cusqueño. Sí, percibimos. Tanto no le afecta, digo, la altura. Dice que no hubo nada más, galleres. ¿Tú qué viste, Romy? Melgar muy atenta, ¿no? Pereira está abriendo muy bien la parte defensiva. Sin problemas ahora Jimmy Flores. ¡Uy, se la regalaron a Zúñiga! No aprovechó Cristian. Otra vez Ceballos. El partido sobre los 38 minutos de la parte inicial está cero a cero. Este resultado no le conviene a ninguna. Confiar en Movistar. Por eso, cuando pienses en cobertura, piensa en Movistar. Acá vemos la repetición. Aquí está la... Sí, no cabeceó el balón en forma recta. Fue hacia abajo. De este empate, si es que se da, claro. Claro, al que más perjudica, bueno. Está esperando solo libre de marca por izquierda. La pelota es para él. ¡Va, Guizazora! ¡Se viene Melgar! ¡No podía Zúñiga! ¡Va a mover! ¡Va a buscar a Villalba! Villalba iba arriba con Jimmy Flores. No pudo Diego Bustamanga. Otra vez la quería buscar Villalba. Le ha ganado Jimmy Flores. Le va a quedar a Saulo Aponte. Aguantaba Aponte. Saulo Aponte. La individual de Aponte. Hasta ahí nomás llegó. Ha cortado bien Jimmy Flores. La rana huerta. Diego Bustamante. Marcó el pase Aponte. Ha cortado bien. Jimmy Flores. Picó para buscarla. Saulo Aponte lo persigue Jimmy Flores. La aguanta Saulo Aponte. Ha recuperado bien sin falta Jimmy Flores. Cristian Guevara. Arriba la quiere buscar. García Ramírez. Hasta ahí nomás. Ha cortado Jimmy Flores. Para la contra. La tiró arriba Rivera con buena técnica. La bajó ahora. Jimmy Flores. La rana. Pasar doy por la izquierda. Anticipó bien Jimmy Flores. La rana huerta. Se anima Flores a ir al ataque. Salió bien Flores. A ver si la encuentra. Mosto. www.movistar.com.p Y manda mensajes de texto ilimitado de 11 de la noche a 7 de la mañana. Movistar. Ya lo vivimos en TME. Por ahora gana Silenciano. 1 a 0 Jimmy Flores. Villamari. Hizo jugar con Diego Bustamante. Jimmy Flores. Con elegancia. Hizo jugar con Diego Bustamante. Hizo jugar con Diego Bustamante. Hizo jugar con Diego Bustamante.